Esta noche vieja, no te vas a aburrir. Os esperamos a todos para recibir el próximo año en... ¡Adiós 2023! Y después, las campanadas. Despide el año con nosotros. Con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, ¡cómo no! Y comienza el año nuevo con los mejores artistas. Cantando al 2024. Una noche vieja inolvidable en Antena 3.